Soy la semilla que ha de vencer, soy de estrella que ha de brillar. Soy levadura, soy grano de sal, antorcha que debe alumbrar. Soy la mañana que vuelve a nacer, soy de espiga que empieza a granar. Soy sanguígono y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. Y de amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos los testigos de mi resurrección. Y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Soy la semilla que ha de encender, resplandores de fe y caridad. Soy los pastores que han de guiar, al mundo por sendas de paz. Soy los amigos que quise escoger, sois palabra que intento gritar. Soy reino nuevo que empieza a engendrar, justicia, amor y verdad. Y de amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Ser amigos los testigos de mi resurrección. Y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Hermanos, hoy celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. El Dios trino y uno es la muestra inefable del amor divino. No es un Dios lejano y solitario a quien celebramos. Es el Dios familiar. Conviven en plena comunión de amor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. En este día, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de Oración por todas aquellas personas que desde sus conventos y clausuras oran continuamente por toda la Iglesia y por todos nosotros. Contemplación del amor divino que se engrandece en sus criaturas. Iniciemos, pues, nuestra Eucaristía con vibrante alegría y amor total por Dios y por nuestros hermanos. Conocemos, celebramos y vivimos el sacramento de la unción de los enfermos. Vamos a unirnos en oración a través de esta Eucaristía dominical por nuestra patria Colombia. Hoy que vive la jornada electoral, presidencial, para que se cumpla la voluntad de Dios en cada ciudadano. En esta solemnidad de la Santísima Trinidad, oramos por todos los oyentes de Radio Lenguerque, por quienes siguen la Eucaristía a través de Telezapatoca. Oramos por los seminaristas que han llegado a sus vacaciones. De manera muy especial por la hermana María Trinidad Rueda Díaz, en el Día de Sonomástico, en este Día de la Santísima Trinidad. Y por todas las intenciones que tenemos en nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sean Dios Padre, y el Unigénito Hijo de Dios, y el Espíritu Santo, porque han tenido misericordia de nosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre Dios, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos y hermanas, en la presencia de Dios, que es misericordioso, con humildad y sinceridad, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, que es un Padre rico en misericordia, nos conceda el perdón de todos nuestros pecados, y nos prepara y nos guarde para la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, enseñanos, Señor, a perdonar. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, enseñanos, Señor, a perdonar. Al Dios uno y trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabémoslo, uniéndonos al himno de gloria. gloria, 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 gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. gloria, 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 gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. gloria, 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 gloria al Señor, gloria en el cielo, 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 gloria en el cielo. Gloria en la tierra, gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Eres cordero de Dios, digno del Padre, tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria en el cielo, gloria en la tierra Tú solo santo y Señor Tú Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria en el cielo, gloria en la tierra Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria en el cielo, gloria en la tierra Oremos Dios Padre que al enviar al mundo La palabra de verdad y el Espíritu de la santificación Revelaste a todos tu misterio admirable Concédenos que al profesar la fe verdadera Reconozcamos la gloria de la Trinidad eterna Y adoremos la unidad de la Majestad Omnipotente Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Las personas que desean confesarse El Padre Tulio Fernando Que está ofreciendo el Sacramento de la Reconciliación Acá en el confesionario que queda en la Capilla de San José En el siguiente texto se nos presenta Para encontrarse con el Señor Que baja en la nube para encontrarse con Él Dios siempre toma la iniciativa Y hace que el hombre suba para descender Él a su encuentro Los grandes acontecimientos siempre suceden en un monte Moisés, las bienaventuranzas, la transfiguración, la ascensión Y es que cuando se va al encuentro de Dios Hay que ascender en la vida Sin cansancio, sin equipaje, sin seguridad en materiales Escuchemos Lectura del libro de Éxodo En aquellos días Moisés subió de madrugada al monte Sinaí Como le había mandado el Señor Llevando en la mano las dos tablas de piedra El Señor bajó en la nube y se quedó con Él allí Y Moisés anunció el nombre del Señor El Señor pasó ante Él proclamando Señor, Señor Dios compasivo y misericordioso Lento a la ira y rico en clemencia y lealtad Moisés al momento se inclinó y se echó por tierra Y le dijo Si he obtenido tu favor Que mi Señor vaya con nosotros Aunque ese es un pueblo de servicio dura Perdona nuestras culpas y pecados Y tómanos como heredad tuya Palabra de Dios Te alabamos, Señor Vamos a escuchar una de las oraciones litúrgicas más notables De las que hacen referencia a la Trinidad Y que definen los dones de cada una de las personas divinas Hemos de prestar especial atención al mensaje que ofrece Pablo de Tarso A ti, gloria y alabanza por los siglos A ti, gloria y alabanza por los siglos Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres Bendito tu nombre, santo y glorioso A ti, gloria y alabanza por los siglos Bendito eres en el templo de tu santa gloria A ti, gloria y alabanza por los siglos Bendito eres sobre el trono de tu reino A ti, gloria y alabanza por los siglos Bendito eres tú que sentado sobre querubines Sondea los abismos A ti, gloria y alabanza por los siglos Bendito eres en la bóveda del cielo A ti, gloria y alabanza por los siglos Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, alegraos, alegraos, animaos Tener un mismo sentir y vivir en paz Y el Dios del amor y de la paz estará con vosotros Saludaos mutuamente con el beso ritual Os saludan todos los santos La gracia del Señor Jesucristo El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo Estén siempre con todos vosotros Palabra de Dios Le alabamos, Señor San Juan en el Evangelio Condensa la voluntad de Dios respecto a la redención Y en ello es similar a la acción relatada en la primera lectura Y en la que Moisés experimenta la intimidad de Dios Sus consejos para mejor vivir en la tierra Juan explica que el amor de Dios nos ofreció a su Hijo único Para que todos fuésemos felices y nos salváramos Coloquémonos de pie y entonemos el canto de aclamación al Evangelio ¡Aleluya! 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 ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del santo evangelio según San Juan. ¡Gloria a ti, Señor! Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Se pueden sentar. Comenzamos por ofrecer un saludo muy especial a todas las personas que de una u otra forma se vinculan a esta hora de la mañana a la celebración eucarística. Y agradecemos a la comunidad veredal de Santa Rita, su presencia en la mañana de hoy, con sus ofrendas y donaciones para los mercados de los pobres. Y la invitación es para que todos, sintiéndonos una sola familia, la familia de los hijos de Dios que peregrina en Zapatoca, permanezcamos atentos en la reflexión de esta palabra que ha sido proclamada. Celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Y para tener un acercamiento a este misterio, necesitamos remitirnos a la palabra de Dios y a todo lo que en ella se nos cuenta de la acción de Dios a lo largo de la historia de la salvación. Si nosotros miramos, por ejemplo, las enseñanzas de Jesucristo, que están plasmadas en los evangelios, nos damos cuenta como Él siempre actuó desde su conciencia y desde su identidad de Hijo de Dios. Jesús, en sus plegarias, constantemente se dirigía al Padre Celestial y nada hizo sin contar con el Padre. Y Jesucristo mismo, en la víspera de su pasión y muerte, en repetidas ocasiones, hizo a sus discípulos, a los apóstoles, la promesa del envío del Espíritu Santo, que se cumplió en Pentecostés. De tal manera que para comprender un poco el misterio de la Santísima Trinidad, tenemos que estar atentos a la voz de Jesús, porque de Él aprendemos la existencia de Dios, Uno y Trino. Pero más que pensar y quebrarnos la cabeza, tratando de descubrir cómo es ese misterio, pues sumerjámonos en Él y entendamos que ese Dios que es Uno y que es Trino, nos beneficia en todo a nosotros, porque está indicando que es un Dios comunitario, que es un Dios familia, y ante todo, que Dios es el Dios amor. Dios que siempre ha existido, por amor, se desbordó sobre el mundo, dando origen a la creación, que es obra de Dios Padre, y que fue puesta en nuestras manos, para que viviéramos para alabar y para glorificar al Señor, en un estado original de gracia, de santidad, como Dios puso al hombre en el paraíso. Cuando pensamos en Dios Padre, entonces siempre pensamos en el Dios que crea, en el Dios que da vida. Y cuando el hombre cayó en el pecado, por desobediencia a Dios, al pronunciar Dios la sentencia de expulsión del paraíso, desde el mismo comienzo de la humanidad, se trazó un plan de salvación, y pensó en el envío de su Hijo. Por eso en Génesis 3.15, se escucha la voz de Dios, que dice, refiriéndose a la serpiente, y a ti una mujer te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón, aludiendo implícitamente al nacimiento del Salvador, de una mujer, de la Virgen María, hecho que se cumplió desde el momento de la Anunciación, y que lo ratifica San Pablo en su Carta a los Gálatas, y que también lo insiste el apóstol evangelista San Juan, en el prólogo de su Evangelio, cuando dice, y la palabra se hizo carne, y puso su moral entre nosotros. Entonces, a Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, lo contemplamos como el Dios Redentor, como el Dios que salva a la humanidad, como el Dios que entrega su vida en rescate por todos. Cada una de las personas de la Santísima Trinidad tiene su momento como más explícito en la historia de la salvación, y a partir de Pentecostés, con el cumplimiento de la promesa del envío del Espíritu Santo, por parte de Jesucristo, comienza la era del Espíritu. Nosotros todos estamos llamados a sumergirnos en esa vida del Espíritu, y ya lo tenemos entre nosotros desde el día de nuestro bautismo. Ese Espíritu que nos capacita para invocar a Dios con el título de Padre. Ese Espíritu que nos ayuda a dirigirnos a Dios con las palabras adecuadas. Un Espíritu que además de ser guía, es el que santifica a cada uno de los fieles y a toda la Iglesia. El Padre es Creador, el Hijo es Redentor, y el Espíritu Santo es Santificador. Pero ese misterio del Dios Comunidad, del Dios en el que sean tres personas, donde se vive la unidad perfecta como fruto del amor, nos llama a nosotros a que cultivemos la vida comunitaria. Creer en la Santísima Trinidad exige de nosotros ser constructores de comunión, en la familia, en el ambiente de trabajo, en nuestra comunidad, en los lugares donde vivimos, ser constructores de la unidad, de la vida en comunión y de la vida en participación. Sí que es urgente que nosotros dejemos a un lado los intereses particulares, el egoísmo, el orgullo, para que nos pongamos en camino a construir la comunión. En este día tan trascendental para la historia de Colombia, que pensemos en el bien del país, que pensemos en el progreso de la comunidad, que pensemos en la paz, que pensemos en tantas necesidades que tiene Colombia y aportemos nuestro granito de arena, votando a conciencia, no por conveniencia, sino movidos por el temor de Dios y guiados por el Espíritu Santo, que seguramente nos dará el don del discernimiento para que al menos elijamos y tengamos derecho a protestar si después nos salen las cosas bien. Pero si queremos que haya la unidad en el país, tenemos que comenzar por nosotros mismos. Miremos entonces qué otros compromisos podemos sacar de esta lectura de la Palabra de Dios en la solemnidad de la Santísima Trinidad. Miremos, por ejemplo, desde la primera lectura la estrecha cercanía de Dios hacia el hombre, manifestada en el diálogo permanente que tenía con Moisés en el monte Sinaí. Dios es un Dios cercano, Dios es un Dios Padre, Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios que toca a la humanidad para redimirla y para salvarla. Que esta solemnidad de la Santísima Trinidad nos permita experimentar la confianza en Dios, su amor inquebrantable. Y quedémonos con estas palabras del apóstol San Pablo que aparecen en la segunda lectura. es una exhortación. Hermanos, alegrense. Hermanos, enmiendense. Hermanos, anímense y tengan un mismo sentir y vivan en paz. Que la presencia de Dios en nosotros por medio de su Espíritu, que la inhabitación en nosotros del Dios Trinitario nos mantenga alegres aún en medio de la pobreza, aún en medio de las adversidades. Que la presencia de Dios en nosotros nos arranque sentimientos de arrepentimiento y de conversión. Que la presencia de Dios en nosotros nos mantenga bien dispuestos para toda obra buena. Y que todos sintamos que por el bautismo participamos de la santidad de Dios. Dios, dice Pablo en su carta, os saludan todos los santos. Todos participamos de esa santidad que debemos hacer fructificar con nuestro trabajo diario y con la vivencia de nuestra fe y con la participación activa en la vida de la Iglesia. que así como invocamos a la Santísima Trinidad constantemente, muchas veces por inercia, mecánicamente, cuando nos antiguamos, cuando nos persignamos, cuando iniciamos la Eucaristía, cuando recitamos el Gloria. De la misma manera, tomemos conciencia de esa presencia de Dios en nosotros y vivamos para alabarlo, vivamos para agradarle con nuestro modo de ser y con nuestro modo de proceder. Que en estos días previos a la solemnidad del cuerpo y de la sangre de Cristo, sigamos buscando la cercanía a Dios para que no solamente lo tengamos por medio del Espíritu, sino también por medio de la Eucaristía cada vez que lo recibamos en la Santa Comunión. Coloquémonos en manos de la Santísima Virgen María la Madre tierna, la Madre amorosa, la Madre que nunca se contaminó por el pecado, para que ella interceda por nosotros, nos haga buenos discípulos de Jesús, que estemos siempre alejados del pecado y que, a ejemplo de María, siempre seamos hombres y mujeres comunitarios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Todos juntos en nuestra profesión de fe, creo en Dios Padre, todo poderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido, pobre y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, todo poderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna, Amén. Por medio de Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo, presentemos al Padre las necesidades de la Iglesia y del mundo, diciendo a todos, Santísima Trinidad, escucha nuestra súplica. Santísima Trinidad, escucha nuestra súplica. Por el Papa Francisco, para que el Espíritu Santo lo guíe, lo aliente y le ayude en el gobierno de la Iglesia y en la evangelización de los pueblos. Santísima Trinidad, escucha nuestra súplica. Por todos aquellos que buscan la paz, la justicia y el bien común, para que vean fructificar su trabajo y su esfuerzo. Santísima Trinidad, escucha nuestra súplica. Por los enfermos, para que la fuerza del Espíritu Santo les acompañe en estos momentos y por los méritos de Cristo, el Padre haga retornar pronto en la salud. Santísima Trinidad, escucha nuestra súplica. Por nuestra patria, Colombia, para que en este día de las elecciones, cada ciudadano esté asistido por el Espíritu Santo y sepa elegir a quien represente los intereses comunes de nuestro pueblo. Santísima Trinidad, escucha nuestra súplica. por todas las personas que optaron por la vida consagrada en conventos y monasterios, para que sean conscientes de ser el verdadero corazón de la Iglesia que bombea vida desde el Padre a la Iglesia por medio de Cristo y la inspiración del Espíritu. Santísima Trinidad, escucha nuestra súplica. por todos los que seguimos a Cristo para que pronto seamos uno y así sea la Iglesia reflejo de la Santísima Trinidad. Santísima Trinidad, escucha nuestra súplica. Por todos los amigos del campo, especialmente por la comunidad de Santa Rita, para que gocen de buen tiempo, de paz y de unidad. Santísima Trinidad, escucha nuestra súplica. por todos los que están unidos a la Eucaristía a través de la radio o la televisión para que desde los lugares donde se encuentran reciban muchas bendiciones de Dios. Santísima Trinidad, escucha nuestras súplicas. Proclamemos todos juntos la oración por la misión continental. Señor Jesucristo, camino, verdad y vida, rostro humano de Dios y rostro divino del hombre, haz que experimentemos el amor del Padre y la alegría de ser sus hijos. Ven a nuestro encuentro para conocerte, amarte y seguirte en la comunión de tu Iglesia, celebrando y viviendo el don de la Eucaristía. Concédenos, unidos a tu cruz, el don de amar a los hermanos. Danos siempre el fuego de tu Santo Espíritu que ilumine nuestras mentes y decirte en nosotros el deseo de contemplarte. Como misioneros enviados por ti, danos el valor de anunciar a todos, en especial a los débiles y excluidos, tu mensaje de salvación. Queremos como discípulos misioneros colaborar con nuestro testimonio y entrega para que nuestros pueblos tengan en ti vida abundante y con solidaridad construyamos la fraternidad y la paz. Señor Jesús, ven y envíanos. María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Amén. Tenga la voluntad de sentarse mientras se hace la procesión con las ofrendas. No me habéis vosotros elegido, fui yo mismo que nos elegí. Ya no llamo siervos sino amigos, permanecerés para siempre junto a mí. Recordad mi nuevo mandamiento, por el cual los reconocerá. Dios amé los unos a los otros como yo sabé hasta mi vida entregar. Yo soy la verdad, soy el camino, soy la vida y la resurrección. quien me sigue y montará perdido, pues yo soy la luz, yo soy vuestra salvación. Toma, digo, ven, este es mi cuerpo que se entrega por vuestra salud. Toma, digo, ven, este es mi sangre que yo derramé por vosotros en la cruz. no me habéis vosotros elegido, fui yo mismo que nos elegí. Ya no llamo siervos sino amigos, permanecerés para siempre junto a mí. recordar, recordar mi nuevo mandamiento por el cual los reconocerán. Dios amén los amén los unos unos a los otros, como yo os amé hasta mi vida entregar. Yo soy la verdad, soy el camino, soy la vida y la resurrección. salvación. ¿Quién me sigue mandará perdido? Pues yo soy la luz, yo soy vuestra salvación. Toma, dí, come, este es mi cuerpo que se entrega por vuestra salud. Toma, dí, bebé, este es mi sangre que yo derramé por vosotros en la cruz. No me habéis vosotros elegido, tú y yo mismo que nos elegí. Ya no llamo siervos, sino amigos, permaneceré para siempre junto a mí. Reconar mi nuevo mandamiento por el cual los reconocerá. Dios amé los unos a los otros, como yo os amé hasta mi vida entrega. Nuestra lucha de cada día coloquemos en el altar del Señor y sigamos orando a Dios Padre Todopoderoso. el Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para que se conviene de toda la iglesia. Señor Dios nuestro por la invocación de tu nombre santifica esta ofrenda de nuestro filial servicio y por ella transformanos a nosotros en oblación perenne por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno que con tu unigénito Hijo y el Espíritu Santo eres un solo Dios un solo Señor no en la singular singularidad de una sola persona sino en la trinidad de una sustancia y lo que creemos de tu gloria porque tú lo revelaste lo afirmamos sin diferencia de tu Hijo y del Espíritu Santo de modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad adoramos tres personas distintas de única esencia e iguales en su dignidad a quien alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales que no cesan de aclamar diciendo a una sola voz santo 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 es el señor santo 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 es el señor bendito es el que viene en el nombre en el nombre santo santo es el que viene en el nombre del santo 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 es el señor santo 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 es el señor oh sana en las alturas el que viene es el señor oh sana en las alturas el que viene es el señor Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro quien nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias a este bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias a este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todo de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos su muerte proclamamos su resurrección anunciamos su muerte proclamamos su resurrección así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con maría la virgen madre de dios san jose los apóstoles y los mártires san joaquín y santa ana y todos los santos por cuya intercesión confiamos a obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el papa francisco a nuestro obispo calo germán al orden episcopal a los prebíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo día en que cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por cristo señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por cristo con el y en el a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones con el espíritu santo que se nos ha dado lleno de fe y esperanza digamos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males padre bondadoso y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tu que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del señor esté con todos ustedes y con tu espíritu démonos fraternalmente un saludo de paz cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros el señor y ten piedad cordero de Dios tú que quitas cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo ¡Denos la paz! ¡Denos la paz! ¡La paz! Te damos gracias Señor porque Tú te nos entregas en Tu cuerpo y en Tu sangre Danos la gracia de poder recibirte con verdadero amor A Ti Padre, a Ti Hijo, a Ti Espíritu Santo Nuestra alabanza y entrega en este momento tan grande En que nos alimentas con el pan de los ángeles Para aquellos que no pueden hacer la comunión sacramental Pedir en este momento al Señor que venga a su corazón y sea el dueño de su vida Te alabamos y te bendecimos Señor presente, actuante en la Sagrada Eucaristía ¡Gracias! 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 Si hacéis lo que yo sigo viviendo en el amor Seréis fieles testigos, como vuestro Señor, renace la esperanza, que en los campos de Dios, sus frutos la bonanza, bendita y mi amor, servidores y guías, testimonios de luz, hoy entregan sus vidas, prolongando a Jesús. El que ofrezca comida y alberga lleno en miel, con el cielo subida, le recompensaré, no me habéis elegido, fui quien los elegí, vos hiciste mis amigos, y hasta mi vida os vi, renace la esperanza, que en los campos de Dios, sus frutos la bonanza, de humildad y amor, servidores y guías, testimonios de luz, hoy entregan sus vidas, prolongando a Jesús. En vuestros corazones, grabar esta lección, no son los servidores, más dignos que el Señor, si a mí me persiguieron, también me perseguirán, a los que consiguieron, mis pasos alcanzar, renace la esperanza, en los campos de Dios, sus frutos la bonanza, de humildad y de amor, servidores y guías, testimonios de luz, hoy entregan sus vidas, prolongando a Jesús, que ejemplos he dado, de amor y de humildad, amados somos hermanos, servidos con bondad, si hacéis lo que yo sigo, viviendo en el amor, seréis fieles testigos, como vuestro Señor, renace la esperanza, en los campos de Dios, sus frutos la bonanza, de humildad y de amor, servidores y guías, testimonios de luz, hoy entregan sus vidas, prolongando a Jesús. Oremos, conceden al Señor Dios nuestro, que nos aproveche para la salud del alma y del cuerpo, la recepción de este sacramento, y la confesión de la indivisible unidad, de la santa y eterna Trinidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Tenga la bondad de sentarse unos minuticos, para los avisos pastorales. En primer lugar, les recuerdo que, la Eucaristía de las ocho de la mañana, por los niños, se continuará celebrando, ininterrumpidamente, durante este periodo de vacaciones, todos los días del año, mientras no se les diga otra cosa, están cordialmente invitados a la Eucaristía de las ocho de la mañana. Mañana lunes, de 7 a 9 de la noche, taller de catequistas en el Salón Parroquial. La reunión de padres de familia, que se tenía prevista para el día de hoy, se suprime. Quedan convocados para el domingo 11 de julio. Esto se ha cancelado a petición de los catequistas, porque la mayoría están de jurados en la mesa de votación en este día. El próximo jueves, 19 de junio, acá en Zapatoca tendremos la Solemnidad del Corpus Christi, con celebración eucarística a las 9 de la mañana. Esto para que hacia las 10 tengamos la procesión, hacia las 11 la bendición y remate de arcos. Y así los amigos del campo puedan regresar a sus veredas, a sus casas, hacia el mediodía, para que no les coja mucho la tarde para irse para la casa. Este cambio de horario se ha hecho a petición de muchas personas. Entonces queda la Eucaristía del jueves de Corpus a las 9 de la mañana. Como todos los años, esperamos su generosidad con las ofrendas, que son destinadas para el sostenimiento de la parroquia. Y muchos de esos productos se llevan para el Hogar San Antonio y a otros institutos de beneficencia de nuestra parroquia. De antemano, gracias amigos del campo por su disponibilidad y sus ofrendas el próximo jueves. El sábado 21, Encuentro Arciprestal en El Palmar. Estaremos los sacerdotes con una delegación de laicos. Próximo domingo se está invitando al bingo en el Hogar San Antonio. Los días 11 y 12 de julio, Gran Peregrinación a Chiquinquirá. Habrá cuatro buses disponibles. Cupo limitado. Una vez se llenen los cuatro buses, hasta ahí ya los que quieran ir, pues van por su cuenta. Agradecemos a las personas que fueron ayer en peregrinación del Socorro, con motivo de la fiesta patronal diosesana. Dos buses llenos. Hoy anima la Eucaristía de las 6 de la tarde el Comité de la Pastoral de la Niñez. Agradecemos a las familias de la vereda Santa Rita la presencia con sus ofrendas y la animación de la Eucaristía que estamos terminando de celebrar. El próximo domingo, 22 de junio, anima la Eucaristía de las 10 de la mañana la vereda de la Cacica y la de las 6 de la tarde el Comité y el Grupo Juvenil. Agradecemos a la hermana Yanet Martínez Ospina de la Comunidad de las Belémitas los 7 años que estuvo entre nosotros colaborando en la pastoral y dando testimonio de vida, de entrega a Dios. Agradecemos, ha sido trasladada para Pamplona, deseamos muchos éxitos en la nueva casa y en la nueva misión que el Señor le confía. Felicitamos a la hermana María Trinidad Díaz Rueda, superior a las dominicas de la presentación de Zapatoca en su onomástico. A todos ustedes les agradecemos su presencia y su participación activa en la Eucaristía. A los acólitos, gracias por estar viviendo en el altar. A los seminaristas, les deseamos una feliz estrella en Zapatoca, con motivo de sus vacaciones. Y todos de pies, dispongámonos para recibir la bendición solemne en este Día de la Santísima Trinidad. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Inclinan su cabeza y contestan Amén. Dios Todopoderoso, aleje siempre de ustedes toda adversidad, y les conceda la abundancia de sus bendiciones. Amén. Haga sus corazones dóciles a la Palabra Divina, para que puedan poseer los goces eternos. Amén. Para que comprendiendo lo que es bueno y recto, siempre avancen ágiles, por el camino de los mandamientos de Dios, y lleguen a ser coherederos del reino de los cielos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz Domingo y Feliz Semana para todos. Gracias, Padre. Gracias.